amigos como están bienvenidos a mi canal ideas y arte con betina les cuento que no he podido subir videos mas seguido porque estaba de vacaciones con mi esposo pero ya se acabo pues la paseadera voy a seguirle subiendo videos muy originales como todo lo que yo hago y yo la comunidad les dejé una encuesta o les dije que iba a ser una caja sorpresa para mi próximo video les di cuatro opciones que fueron cumpleaños amor meses de novios y amigas la opción de amor fue la que obtuvo el mayor puntaje es por eso que hoy voy a hacer una caja sorpresa personalizada de amor voy a hacer no porque esta cajita yo les había preguntado a ustedes en una encuesta pasada que si querían regalos reciclados con cajas y frascos y esa fue la opción que obtuvo el mayor puntaje por eso voy a seguir reciclando voy a reciclar la cajita de amor voy a reciclar esta cajita que me regaló mi hija el día de la madre voy a utilizar también una imagen de sea una hoja de papel y cartulina recuerden que la cartulina es del color que sea esta imagen de sea la busque en google como en parejitas enamoradas sea bueno lo que hice fue lo siguiente tomé la hoja de papel coloque la imagen voy a acercar para que vean mejor van a doblar en la mitad y van a sacar vamos a dibujar un corazón cortamos nos quedaría así ahora van a tomar la cartulina y van a repasar el corazón y van a cortar nos quedaría así al corazón le voy a aplicar silicona líquida y lo voy a pegar acá recuerden que si van a utilizar una caja más pequeña la imagen y los corazones deben ser más pequeños voy a aplicarle silicona líquida a la imagen y la voy a pegar acá en el corazón esta imagen como la imprimí me quedó tan clarita voy a repasar esta letra para que se vea mejor se ve más bonita ahora con marcador negro voy a repasar así el corazón entre más gruesa mejor o lo pueden pegar en una cartulina negra o sea cortar un corazón de cartulina negra ahora en esta parte voy a medir dos centímetros voy a trazar la línea y voy a medir acá siete centímetros trazo la línea y acá voy a buscar la mitad que es 3.5 igual acá y voy a medir acá 2.5 centímetros para hacer como estos lados como un banderines como banderita acá esta frase voy a escribir algo que rime como mi amor, mi vida, tesoro voy a escribir mi vida ahora con marcador sharpie, este delgado voy a repasar la frase voy a hacer estos signos de admiración y voy a repasar igual o a delinear la banderita con marcador negro voy a empezar a llenar, a pintar esto también lo pueden hacer con cartulina negra ir, recortar la frase en cartulina blanca o amarilla en el color que más les guste para los que la repasen con marcador negro van a repasar toda la frase nos quedaría así voy a delinear acá esta parte así y voy a dibujar un corazoncito esto es para decorar recuerden que la decoración es opcional igual voy a hacer estas líneas alrededor del corazón y voy a dibujar corazoncitos me parece que queda muy bonito acá corte corazones de colores y los pegue los colores son opcionales como les digo y voy a hacer punticos para terminar de decorar igual lo voy a hacer con este marcador blanco esto es un marcador gráfico con esta parte voy a escribir I love pueden escribir te amo o pueden dejarlo así esto es opcional también este es un marcador gráfico pero pueden utilizar marcadores permanentes voy a delinear con marcador negro y a resaltar esta letra en esta parte inferior voy a decorar con corazoncitos y con punticos en los lados pueden decorar con corazones también es opcional si lo desean hacer es lo que me pareció que queda bonito así nos quedaría lo que hice fue hacer una línea negra igual acá y en este otro lado voy a abrir para decorar esta parte interior acá lo que hice voy a cortar otro banderín en cartulina fucsia y lo voy a pegar acá en esta parte voy a utilizar marcadores gráficos este casi no se vea marcador gráfico entonces marca pelican pero pueden utilizar marcadores permanentes como les dije y vamos a escribir un mensaje todos estos mensajes yo los saco de de google o de las tarjetas sea amor conviertes cada día en una en una fiesta para mi corazón sería amor conviertes cada día en una fiesta para mi corazón y voy a repasar y voy a repasar para que corazón resalte sería la la palabra principal con amor voy a decorar así y con marcadores voy a hacer corazoncitos de diferentes colores pero también pueden hacerlos rojos si desean o no hacerlos siempre les he dicho que yo decoro mucho y la decoración es opcional para pintar estas letricas para decorarlas que se vean mejor y voy a hacer punticos ahora vamos a colocar en esta parte papel seda lo vamos a arrugar así para hacer el papel seda picado voy a picar también amarillo recuerden que el obsequio es lo que deseen el obsequio, chocolates, dulces lo que deseen y así terminamos esta cajita me parece que quedó muy bonita amigos acá les muestro la cajita como quedó esto ha sido todo espero que me regalen un like hasta la próxima me parece que 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 me parece